En este video nos sumergiremos en la popular dieta de la piña y exploraremos las desventajas que esta dieta puede tener para tu salud. La dieta de la piña ha ganado popularidad debido a su supuesto poder para ayudar en la pérdida de peso. Parece esencial comprender los posibles riesgos asociados. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de sus videos informativos. Antes de ver los peligros de esta dieta, es necesario destacar por qué se ha hecho tan viral esta dieta, comentando algunos beneficios. Y es que es rica en nutrientes esenciales. La piña es una excelente fuente de vitamina C, manganeso y antioxidantes. Estos nutrientes son clave para fortalecer el sistema inmunológico y combatir el estrés oxidativo. Además es baja en calorías. La piña es naturalmente baja en calorías, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan reducir la ingesta calórica para perder peso. Contiene bromelina. La bromelina, con la enzima presente en la piña, puede tener propiedades antiinflamatorias y ayudar en la digestión, aunque su impacto real puede variar entre las personas. Promueve la hidratación. La piña tiene un alto contenido de agua, contribuyendo así a la hidratación del cuerpo, un aspecto crucial para la salud general. No obstante, y aunque parece buena idea, seguir dietas tan rigurosas y restrictivas puede ser perjudicial. Esta dieta es un daño para nuestro cuerpo, ya que existe un déficit nutricional. La dieta de la piña tiene que ser baja en diversidad nutricional. Aunque la piña es rica en vitamina C y otros nutrientes, una dieta basada principalmente en una sola fruta puede resultar en deficiencias de vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales. Es baja en proteínas y grasas. La piña es naturalmente baja en proteínas y grasas. Una dieta que carece de estos macronutrientes esenciales puede llevar a la pérdida de masa muscular y afectar la salud a largo plazo. Efecto rebote. La pérdida de peso rápida, asociada con la dieta de la piña a menudo, se debe a la pérdida de agua y no de grasa. Tan pronto como vuelves a tus hábitos alimenticios normales, es probable que experimentes un efecto rebote y recuperes el peso perdido. Problemas digestivos. El consumo excesivo de piña puede causar problemas digestivos, como acidestomacal, debido a la bromelina, una enzima presente en la fruta que puede afectar la mucosa gástrica. Por otro lado, esta dieta no es sostenible a largo plazo. La monotonía de una dieta basada en la piña puede hacerla difícil de mantener a largo plazo. La adherencia a un régimen alimenticio esencialmente restrictivo puede ser insostenible y afectar a tu bienestar general. La dieta en la piña puede tener beneficios a corto plazo, pero las ventajas mencionadas deben tener 50. En lugar de buscar soluciones rápidas, opta por enfoques nutricionales que sean sostenibles y respaldados por profesionales de la salud. Recuerda que la clave para una pérdida de peso saludable es adoptar hábitos alimenticios equilibrados y un estilo de vida activo. Cuida de tu salud mientras trabajas en tus objetivos de pérdida de peso. Esto es Mejora tu Salud. Sé en tu Chihuahua Paddy. Salud.